Después de una jornada de supervisar una plantación de agave de dos años y medio, con un trabajo muy bien hecho, siempre es reconfortante un tequila viva México. Salud. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Hoy vamos a tratar de degustar un tequila viva México añejo. Y la mejor manera de disfrutarla es muy sencilla. Mira, siempre vamos a, en la cata siempre vamos a tratar de encontrar los sabores que nos gustan. Catar un tequila es muy sencillo, o te gusta o no te gusta. Y es muy sencillo porque tiene cuatro pasos principales. Uno es la vista, otro es el olfato, otro es el gusto y otro es el trago, que debe de ser largo y delicioso. Bueno, ahorita les voy a enseñar una técnica para poder encontrar los sabores adecuados en cada uno de los tequilas de nuestra preferencia. En este caso tenemos un tequila con un añejamiento de dos años. Muy bien, entonces lo primero es vertir en una copa globo una cantidad suficiente de tequila. Y vamos a impregnar las paredes del vaso para que no se nos debilite. Esta técnica de hacerlo rodando la prefiero a agitar el vaso porque el tequila siempre se mantiene en el mismo lugar, no se estresa. Entonces ahí se nos ha impregnado. Y entonces vamos a ver cuánto tiempo se tarda en llorar, en mostrarnos las piernas este tequila. Y al mismo tiempo estamos viendo el color, un amarillo paja, y la transparencia que tiene y el brillo. A este le damos una excelente calificación porque tarda demasiado en empezar a enseñar esas lágrimas, esas piernas que dicen. Y está visual excelente. Siguiente paso, vamos a tratar de utilizar nuestra nariz donde percibimos el 80% de los aromas y la lengua al mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el aire, mantenerlo en los pulmones, vertir un poco de tequila sobre la lengua, pasarnos esa tequila y después expulsar el aire. En el primer trago lo vamos a hacer por la boca y en el segundo lo vamos a hacer a través de la nariz. Y eso, se van a sorprender la cantidad de aromas y notas de sabor y de gusto que tiene un tequila. Vamos a ver. ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos con el segundo trago en el que vamos a soltar el aire pero por la nariz y ahí vamos a descubrir notas diferentes en el trago que vamos a dar. Muy disfrutable. ¿Me quieren acompañar? ¡Salud! Muchas gracias, quieren acompañarme a disfrutar este tequila desde su casa, la Casa Tequilera Viva México.